Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, ¡Ella! ¡Siga moviendo a la Marta! ¡Movete Martita! ¡Movete Martita! ¡Movete Martita! ¡Movete Martita! ¡Movete Martita! A ver los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve para acá se mueve para, 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 se mueve para... Y para vos vuelve la asesina Porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo, dice Raulito Y una vez más, se viene El Pasito y la Martita Número 2 DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta Movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice la Marta? Se mueve para, se mueve para Se mueve para, se mueve para Se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y para vos vuelve la asesina Porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata Arriba, 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 arriba Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo, dice Raulito ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que viva! ¡Viva! 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 ¡Viva que viva! ¡Viva! 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 ¡Viva que viva! ¡Viva! ¡Viva que viva! ¡Viva que viva! ¡Viva que viva! ¡Viva! ¡Viva que viva! Bueno chicos, en Voces y en Off, DJ Raonito Y en Bases y Prefix, DJ Tadeo Y para todos aquellos que le cortan el pisador, no vamos a decir nada Simplemente, ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Chao! ¡Viva! 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 ¡Viva!